Samsung, líder mundial en medios y tecnologías de convergencia digital, realizó dos innovadores lanzamientos. Nuestra reportera Lizeth Bejía nos cuenta cuáles son, veamos. Samsung lanza al mercado la Galaxy Tab 3 de 7 pulgadas, 8 pulgadas y 10 pulgadas, las cuales ya están disponibles en todas las operadoras. 7 pulgadas es el tamaño más pequeño, pero sin embargo sigue siendo muy poderoso y tiene mucha movilidad. Luego tienes el D8, que es enfocado para alguien que quiere una lectura, que quiere tener una tablet para lectura, pero aún así necesita movilidad porque es muy delgada, la puedes guardar en tu cartera, en el maletín o en la mochila. Y después de eso tenemos la de 10 pulgadas, que ya es una performance mucho más enfocada en las capacidades de multimedia, es una tablet donde ya vas a disfrutar más, ver una película, leer, es mucho más grande su pantalla. Además, Samsung presenta la Galaxy Tab 3 Kids, una tablet construida especialmente para niños con las herramientas educativas y características de seguridad que los padres requieren. Pues tiene un ambiente totalmente infantil, totalmente seguro y que es administrable por los adultos. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las aplicaciones que aparecen aquí son controladas por un adulto, el tiempo de juego es controlado por un adulto. Aparte de eso, pues la construcción de esta tablet es más fuerte que sus hermanas, porque saben que este va a estar en las manos de un niño que tiene un trato un poco más fuerte. Esta tablet tiene dos ambientes en un solo producto, para niños y para adultos. Solo basta presionar un botón para que el ambiente cambie. Como administrador puedes tomar control de la tablet y entrar al ambiente regular de la tablet. La serie Galaxy Tab 3 ofrece a los consumidores diferentes formas de ver, escuchar, crear y compartir contenido especial.